El Mario tiene pinta de que es muy toro gato Si, gato Si, el Mario es toro Uy, no me la calte Si, se tenia un propulsor ¿Los 50? ¿Los juegos paldearon? ¿Donde están gato? Espero que agarra distancia, panique ¿Estoy avanzando? Desactivé dos, desactivé dos Me marcó hasta un tiro gato Luchalo yo el si puede Maté todo gato No queda uno, queda uno Otro jugador de carpa, otro jugador de carpa Otro jugador de carpa, otro jugador de carpa Habilidad en enfriamiento Acá hay pepe, Dani Ojo a los misiles, ojo a los misiles Ojo a los misiles, ojo a los misiles Necesito para la escopeta rápido No, no, no Tiento, 13 a ese Me abro la derecha para las piernas, gato Joder, voy ¿Me vas a agarrar pepa? Yo a uno, a ver Yo a uno Le podemos subir por derecha a esto, agarre la altura Acá ¿No tenés misiles, Pani? ¿No tenés misiles, Pani? No, pero... Quiero lutear acá, gato Parame, le siento que sí te lo hacen Y... estoy bien Quiero lutear a uno, me lo puedo agarrar Está aquí bajo uno Con un tiro esta vez en heal Aquí hay una barret, pasta No, no, no Vamos, ya el palmeni Dale, dale Tengo a la derecha Tengo a la derecha Tengo a la derecha Ok, esperen, ponemos que el Pani baje alguno, o lo ves Están arriba de la casa, gato ¿Vos tenés cuidado, gato? Con un hielito, si vos avanzabas, pasta Yo lo puedo desactivar, gato Dale, vení Agarrar pepa, agarrar pepa Se van haciendo para atrás Ok, ok No Un tiro Casi bajo tres, gato Yo ya gasté el desactivado Lo tenía presionado Casi bajo uno, casi bajo uno Están corriendo, están corriendo ¡Arriba, arriba, arriba! Me pegan de arriba Tengo, estoy haciendo, estoy haciendo Te estoy haciendo, no lo paro Acá está, aquí está Me siento que se da, paro Tiro, tiro misiles, tiro misiles Tiro misiles, tiro misiles Tiro misiles, muere muere Tantiro, tontiro ese Creo que murió Se va a la derecha 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 Por qué no juega el soporte, perro Para tres marías, voy a ir derecho para mi Gato. Van a querer correr para tres marías Van a tirar un drone de Pikk, no tiene drone de Pikk, están peleando con Pikk Vamos, vamos poner derecho, vamos poner derecho para verde Gato Venga, venga Dejamos la buena, van a agarrar a zona todo Gato, venga Además, lo de abajo ni lo lutearon ¿no? No, de nada, de nada, de nada ¿De cuánto no desprendo Gato? Hay gente en la tienda Gato, de aca de PIC Vos juegamos, juegamos pertenece de hecho igual Dale, tratá de ganar el de nivel Son una escuadra Gato ¿Quieres me agarrar a nadie para acá? Agarrar el de nivel Gato, atrás mío El drone grande no marca nadie Tiro el drone para ahí Tiro el drone para ahí Tiro la moneda para comprar Tiro la moneda para comprar ¿Te voy a la tienda? ¿Vamos a la tienda le compramos? Si hay gente Gato, dale Si hay tengo pepa Tiro la moneda aca, agarrar la nave Yo te compro Tiro la tienda Tiro la tienda, compra ahí Tiraste para ahí, te violo Tiro, tiré, tiré ¿Cuál es el de nivel? No estoy pa' boliño en este juguetito Tengo gol Ahí te vi Bueno, no te voy a caer Capito, capito, me voy Agarrar el de la moneda aca Tiro la tienda, ahí te voy a caer Toma 2, te caer, tengo 2.000 fiel Ya te ocurrieron para la TC, Pani No te voy a caer Voy a tirar Miraculo a Daniel Claro Nada, gato Dirígete ahí Hay uno, hay uno, maldó Hay una lectura de juego, eh No te voy a caer Bebé, sí Hay unos objetos interactivos aquí Ahí va a ser la canoa Será que no ahora ahí Si Sí, bien Uy, seguro que no hay uno Uy, seguro que no hay uno Tenemos un ganada a él, tenemos un ganada a él Tira, tira de él y Kosto, pasa ahí Voy Pero vamos a ganarla ahí, que nos plantamos y nos rushean cada uno Dale, dale Te le damos pa' izquierda y que van a estar bajando el mismo tiempo, todo No, no, sigue, recién, sigo Ese se quisiera hacerlo al rush, que no, ese tiene un re soporte Están peleando a mi ma, para mí, déjame a mi ma ¡Yo también! ¡Qué sapo! Un sapo a la derecha, así Están peleando, están peleando, están peleando, están peleando, están peleando, están ahí por subir, mirando, ¿Ven? Sí, sí No, tiro esto ¡Ay, queme, queme! ¡Me cuenta! ¡Lo bajé, lo jí! Me abro, me abro, me abro, me toca el perro ¡Voy a bajar! Hay otro, hay otro, hay otro ¡Oh, cagonda! Marca uno por antena, ojo por antena, ojo por antena, ojo uno Me lo siguen, me lo siguen ¡Voy a bajar a él! ¡Me curro solo, tranqui, me curro solo! ¡Voy a bajar a la L! No, estaban enruchando al Mawri ¿Qué negocio es? ¿Sí? ¿Sí, puede bajar, L? ¿Qué anda Mawri acá, de ellos? No, voy a agarrar, voy a agarrar ¡Vienen acá! ¡Basta de infimarse! ¡Me desactivaron! ¡Me desactivaron! ¡Desactivé tres, desactivé tres, desactivé tres! ¿Lo podemos rushar? ¡Juegan para mí, juegan para mí, gato! ¡Dale, dale, dale! ¡Más uno, más uno, más uno! ¡Yo tengo hielo, tengo hielo! ¡Tení misiles, tres misiles! ¡Baja otro, baja otro, creo! ¡Baja otro, baja otro! ¡Baja otro, baja otro! ¡Baja otro, baja otro! ¡Baja otro, baja otro! ¡No queda de arriba, gato! ¡El granadero, que el granadero! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Gente por triángulo, gente por triángulo, gato! Ok, ok, tranqui, tranqui Creo que queda uno... De los de Dima queda uno... Acá hay P, acá hay Barret, P, para y Barret ¡Dino, Dino, carra bala! ¡No, la L, Pani! ¡La L de Pima! ¡¿Lo limpiamos?! ¡Eh, no, no, no! ¡Triángulo, gato! ¡No, no, no! ¡Jalo, jalo, jalo! ¡Míralo, igual! ¡Que no suba! ¡No! ¡Cabamos! ¡Cubrito, guapa! Ok, ya lo cubro, ya lo cubro ¡Vienen acá, creo! ¡Tira un tron! ¡Me sale el de la L! ¡No! ¡Estoy subo, que subo! ¡Tiene uno! ¡Está abajo, en la valla! ¡Tiene otro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiene más el heal! ¡Tiene, tiene... ¡Tiene más el heal! ¡Tengo un heal! ¡Tengo una acera, tranquilo! ¡Tengo una acera, tranquilo! ¡Tengo un bo, madre! ¡Tengo un bo, madre! ¡Tengo un bo! ¡Acá adelante la vaselina está! ¡Buena patada! ¡Ahí lo que! ¡Uno solo de la gas! ¡Tengo la acera, kill! ¡No son tres! ¡Tengo la acera, tengo la acera! ¡Vámonos, clau! ¡Vámonos, clau! ¡Dino, dinos, clau! ¡Dino, clau! ¡Uno, solo, uno, solo! ¡Uno, solo! ¡Tengo la acera, cubiertas! ¡Pónganlas en la acera cubierta! ¡Pónganlas a la acera cubierta! ¡Igual abajo! ¡Tiene una droga! ¡Tenemos que tirarla de... la tiramos al techo, la amarilla! ¡Hala de arriba, a la altura! ¡Pues vamos a tener matados atrás, mori! ¡Bien! ¡Quién, a uno! ¡Sigue 50! ¡Vámonos! ¡Están rullando, están rullando! ¡Me abre izquierda, me abre izquierda! ¡Me abre izquierda! ¡Queda una bala, quedó una bala! ¡Estoy a 20 viva! ¡Me curo! ¡A la arriba! A la antena lo agae Tuve uno A abajo, abajo, abajo Lo desactived, lo desactived ¿A la río? No, 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 a la río si Ahora si, me llevo la kill a mi Que a otro, que a otro El propu, al techo de la marilla lo quiero Nadie va a estar por la antena, ponga pared para la izquierda Para el propu Ponga pared, yo no tengo propu Miren gato, ponemos a mi izquierda Miren izquierda, ponemos a mi izquierda gato Metiro, metiro, metiro Vual a mori, te quedas solo Nos vamos nosotros Hay gente en la marilla Maté, maté, maté Gente abajo Hay mori, hay gente tirolesa, techo, todo No, de donde me bajaron heal, atrás de zona Es el que yo sabia Vamos a usar el propu No, no, esta muy lejos, esta muy lejos Atrás de zona heal Estaba tirando el airo, esperando el airo Estaba matando el airo Estaba matando el airo El cuadro de los paraguayos Pupapija eso Hay uno ahí, miren, donde me voy a tirar No estamos en el centro del zona Estaba antes de bajar Cuando vos quieras, ato examen Y desactivo Estaba matando el airo, tenemos una carrera, nos quedamos acá Después de bien tarde bajamos Quedo eliminado el que mataba No, ese de otro No, 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 el matu era Está verificado ese No, murió todavía Desactivá, acá está Acá abajo Ahí está, ahí está No, no, está ahí heal Se abrió uno acá, en la pared Está en la escalera, heal 140 Gastá verde heal y granada heal Verde para ahí No, 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 no Ese brinca No se baja Zipan y te matan No se escapa ¿Vos tenés pasta para ahora? Para cuando avances? Eh, cierre No, no, vamos a bajar por ahí De nivel de dos casitas ahí Quiero, quiero Ataca, ataca, no me puedo matar Del lado de Anga Del lado de Anga hay uno Vamos a matar, vamos a matar Yo estoy re bien gato, yo estoy muy tranquilo Este tiene W gato Está abajo No, 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 está recurso gato Agachi abajo gato, no subió Va a avanzar para abajo pegadito No, 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 no 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 liegen Eh vení conmigo Hay adelante Pony Voy tirado ahí en el árbol Tiras una pepa ahí, Pony No, no Lo sectiqué, a lado Una, arroja ahí vi Abajo en uno Casi, arroja Tengo en la cabeza, Pony No voy a poner Me remato Tiene uno Tiene un kill Tiene como 5 kills ahí Me tiro al balcón gato Dale dale ¿Quién murió el demonio acá? Tiene uno, tiene uno Tiene uno Tres a ti otro Tres a ti otro Tres a ti otro No se curó Tres a ti otro Tres a ti otro Se metió Juego para afuera Tres a ti Tres a ti dos Tira tu piso Tiene uno Buena 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 Me pegué un kill Si da mi otro Cierta asistencia ¡Cierta asistencia! Cierta asistencia